Y suena el teléfono y contesta Disculpe, ¿está Yepeto? Ajá, ya Yepetí No, y también Michael, otra vez, alguien gritó por allá a Michael Pero lo de Michael estuvo bien cabrón ¿Saben de qué murió Michael Jackson? De desesperación ¿Qué? Porque le quemaron una guardería allá en Sonora Entonces, se puso así Ay, no, no, no se, no, no, no se burlen Pobres chavitos al pastor, no sean culeros, no No, a tarde ya no hay guardería Ahora abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children Así se llama Oye, antes de que muriera Michael, llegó Michael la dentista y dice ¿Cómo que me quiten los dientes de leche? Y dice, señor, está muy grande para tener